En la madrugada del viernes para no ser el sábado, llegaron a la casa, rompieron la cerradura de hierro, rompieron la puerta de madera, penetraron a la casa, se llevaron la pasola, me llevaron la batería del inversor, llevaron la tablet del niño, ropa, un sinónimo de cosas. Lo único que yo le pido a las autoridades en este momento es que por favor investiguen, ya que tengo niños pequeños y prácticamente evidenciaron todo. Hoy lo estoy contando porque fuimos a Tucas, nos entramos a la habitación, nos trancamos en la habitación y gracias a Dios por eso estamos aquí. ¿Dónde fue eso? Urbanización Nuevo San Francisco. ¿Cómo te percataste del robo? Porque sentí cuando el pum de la puerta de hierro y automáticamente cogía el bebé de la cuna y llamé a mi hermana y nos entramos a la habitación y nos trancamos. ¿Cómo a qué hora ocurrió? A las 3 de la mañana. Wow. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Que por favor investiguen el caso, ya que por esa urbanización nada más no he sido yo la afectada, varios inquilinos, que investiguen por favor. Porque estamos nerviosos porque a pesar de todo se llevó el llavín de las llaves. Él no tomó el vehículo, yo digo, porque no sabía manejar. Porque hoy lo estamos contando porque fuimos rápidos. ¿El vehículo, el total ya ha llevado de todos los sustraídos? Casi 200 mil pesos. ¿En qué tú presumes que andaba entonces? No sabría decirlo. ¿Porque para llevarse todo eso? Para llevarse todo eso, no sé cómo lo hizo tan rápido porque nosotros tenemos una pasola. Y él se llevó la pasola y cargó todo lo que yo dije anteriormente. ¿Algún tipo de sospecha? Sí, porque sospechamos de alguien, porque ya han hecho varios robos y es muy parecido al de mi caso. ¿Qué es lo que se llama?